super buena buenísimo ¿quieres cogerlo? ¿quieres cogerlo? ahí está amigos creo que es un galleguito ¡no sé! está muy bueno amigos pues aquí estamos pescando otro día más un galleguito es amigos ahí va míralo pero ahí está ¿qué dicen amigos? ¡uhuu! super super el primero ahí está pues realmente están super gordos no sé qué estarán comiendo pero están super pesados debe tener como unas 3 libras amigos aquí está aquí está super amigos wow se desenganchó amigos se desenganchó esa super wow eso sí estuvo buena a mí también a mí también me están picando a una cubra ahi esta franklin, franklin no? ahi esta el con una cubeta super hermano, super! esta esta muy chiquita hay que soltarla apriétalo un poco, ahi esta viene o no viene? si viene, una cubeta amigos bueno otra cubeta mas chiquita, ahi esta nuestro amigo franklin, ahi va enséñala ahi ahi esta amigos una buena cubeta, miren eso amigos, wow super super, miren eso amigos que clase cubeta esa tiene tremendo tamaño amigos se las voy a medir para ustedes tiene doce pulgadas y medias amigos, aqui esta el trece, si le cierran la cola, doce pulgadas y medias super 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 ahí va amigos me la saqué de la boca amigos ahí va la mía de nuevo amigos ahí sí la enganché amigos ahora sí y él también trae algo doblete ahí está el mío está más grande bueno yo no sé qué sacó ahí el mío me está jalando bueno un galleguito traigo yo aquí amigos un buen galleguito un pesapo ¿no? y yo un gallego amigos ahí está ¿qué cogiste tú? vamos a enseñarle ahí a ver enseña ahí ahí está Franky cogió un pesapo de eso ahí hay que tenerlo con cuidado amigos no le meta la mano a eso ahí va amigos ahí está amigos ahí va amigos otro gallego otro gallego está bueno este ahí está amigos lo menos está peleando bueno otro galleguito ahí está ahí va amigos ahí va amigos super amigos ¿viene? no yo creo que se te fue se te fue dale suave ahí apriétalo un poquitico nada más no mucho para el otro lado ¿al otro lado? sí dale suave ajá suave que ese está bueno dale suave ese está bueno amigos dale 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 no te pares ahí ¿qué crees que sea? un llago un llago una mantarraya o un tiburón puede ser una mantarraya un tiburón una mantarraya es una mantarraya suave suave ¿la viste? sí sí una buena mantarraya amigos ahí está sí cógele ajá bájate hasta ahí dame acá en la vara y agárrala por el líder ten cuidado con las piedras ten cuidado con las piedras asegúrate tú bien asegúrate bien y cuidado con el pincho y dale que me están picando a mí también en la otra cuidado con el pincho ahí está por el líder ahí está ¿pasar o no? sí dale dale sacarla para acá para poderle desenganchar cuidado con el pincho ahí está amigos súper amigos ahí está amigos ahí está amigos dímelo José le pega sí está bueno le pega o no le pega José este está bueno amigos otro galleguito otro galleguito amigos ahí está ahí está ¿cómo se están ahí? ahí viene amigos ahí van ahí viene hola amigos wow wow amigos sigue sacando amigos espérate espérate un momentico no tira un momentico que tengo algo y bueno espérate wow este está bueno aún sigue sacando amigos eso debe ser mantarraya ponte si quieres por el lado acá para que salga tú ahí no te vayas es muy lejos para que me ayude mira sácame esa vara por favor sácame sí no no tú está bien bueno amigos no sé que será pero está súper bueno me imagino que sea una buena mantarraya una mantarraya debe ser ya se sentó en el fondo ya se sentó en el fondo amigos ya salió mira mira tu varita tu varita ahí también le están picando por allá ahí va ahí viene algo ahí está sin duda esto es una mantarraya buena amigos ahí está aguántala por el por el líder aguántala por el líder ten cuidado ya se desenganchó no si ya no importa tranquilo bueno amigos se ha desenganchado y ahí está muy resbaloso así que no vamos a pelear con ellos ahí está amigos otro galleguito ahí está amigos otro galleguito ahí viene ahí viene llegando ahí está súper ahí se va 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 ahí está amigos muy buen gallego oh wow amigos que pelea super amigos otro galleguito ahí vienen ahí está amigos dímelo Franklin así va el cooler hay como seis gallegos y una cubierita súper amigos ahí está mira mira José la primera ahí está el amigos ahí un edificio por aquí amigos y el José también por allá ahí tenemos a José en problema suave suave si no te si te está hablando déjalo a que dale que tiene dale dale ahora sí se lo sintió un una mantarraya dale una buena mantarraya amigos no querías pescar en la bahía de tampa así se pesca en la bahía de tampa amigos espérate jose espérate 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 ahí está amigos espérate 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 suave 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 ahí está amigos ahí está amigos y 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